Vamos al móvil desde el Hospital de General Pastero. Martín, contanos, a ver. Sí, Leo, está hablando el Ministro de Salud, Diego Cardoso, lo escuchamos. ... equipamiento hospitalario que ya ingresó, como por ejemplo el resonador, que fue lo primero que ingresó, 12 corpos de alta complejidad, más lo que tiene que venir, que es los aparatos para la digitalización de todas las imágenes, para que las podamos compartir en toda la provincia. Lo que son centrales de digitalización, que el Pastero va a ser una central de digitalización regional, donde van a traer las cosas otros hospitales, y el angiógrafo nuevo, para que podamos llevar adelante lo que es la red de infarto, para poder abordar a nuestros enfermos en la etapa aguda, también la crónica, pero lo más importante es en la etapa aguda y no tener lo que derivar. Hoy tenemos un aparato nacional, bueno, este aparato que viene es mucho más sofisticado y tiene toda la tecnología adecuada para que nadie se tenga que ir de Villa María y podamos llevar adelante nuestros procedimientos diagnósticos y tratamientos acá en la ciudad de Villa María. Ministro, ¿qué significa toda esta aparatología para nuestra ciudad? Miren, para lo que es la ciudad de Villa María, tiene una importancia sustancial en lo que genera el acceso, a todos los vecinos a las prestaciones sanitarias. En esto yo hacía referencia recién, cada vez complejizamos más. El Pastero es un hospital regional y en esto va a ser un polo, no solo de asistencia y prestación sanitaria, sino de formación y capacitación de nuestros próximos profesionales. Por eso, al ir complejizando el hospital, tenemos la posibilidad de que cada vez nuestros egresados de medicina puedan hacer su residencia acá en el resto de las especialidades, como por ejemplo anestesia, neonatología, pediatría, cirugía, traumatología. La idea es poder transformar en un polo sanitario de asistencia, capacitación y obviamente que todos los profesionales también que tenemos en la ciudad capital puedan rotar por acá, desde lo que es la ingeniería en imágenes hasta lo que es anestesia y todas las prestaciones críticas. Entonces, es muy importante, generamos una puerta de acceso y les decía recién, nunca se hizo cirugía metabólica en Villa María, en el área pública. Entonces, vamos de la mano con toda nuestra área privada, coordinando todos los profesionales, siempre hay que diagramar porque podemos tener toda la paratología del mundo, podemos tener un hospital de 25.000 metros cubierto, pero si no tenemos el equipo de salud, de nada sirve. Entonces, aquí generamos políticas inclusivas entre el subsector público y el subsector privado con el objetivo de que si traemos un pediatra intensivista, es decir, que hace terapia intensiva pediátrica o de neonatología, es poderlo también incorporar en el subsector privado para que podamos de alguna manera llevar adelante políticas en conjunto. ¿Estas herramientas ya están acá? ¿Ya se ponen a disposición? ¿Va a demorar algún tiempo? No, en realidad, las incubadoras, ya tenemos varias que están usando y nuestros bebés ahí en la terapia intensiva de neo ya la están utilizando. En esto quiero hacer la salvedad de que son incubadoras de última generación que tienen todo adentro. O sea, que no hay que sacarlo al bebé para pesarlo, no hay que sacar para examinarlo, todo lo tiene adentro. Tiene balance incorporada, tiene monitores. Entonces, vamos dándole a nuestros profesionales los elementos adecuados para tratarlos más complejos acá y que no se tenga que derivar tanto el bebé como la mamá. Pero están a disposición y ya se pone en marcha lo que es la capacitación de algunas cosas en particular, como por ejemplo la torre de la paroscopía. Es una torre especial de marca Wolf con todas las prestaciones para hacer cirugía compleja. Entonces, viene la gente, los capacita de la marca y ya se pone en marcha. Pero en realidad, todo está a disposición para que lo usen en el momento que más falta le haga. Ministro, estamos en vivo para Canal 20 Villamaría. Preguntarle por tema COVID. Estamos ingresando en la etapa fría del año. ¿Cuáles son las previsiones? ¿Qué año vamos a tener? Mire, nosotros con el tema COVID, hasta la semana 10 y algo de la semana 11, veníamos en claro descenso. No quiero decir que no sigamos en descenso, pero en algún momento la patología se empieza a estabilizar por el hecho de que, primero, empezamos con... Hoy, ayer han sido unos días particulares, pero a medida que empecemos a ingresar en el otoño e invierno, obviamente las condiciones hacen que la patología sea más transmisible porque todo favorece la transmisibilidad. O sea, estamos en espacios más cerrados, ventilamos poco. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. Tenemos que seguir, de alguna forma, pregonando lo que es la vacunación. Nosotros ya hemos tenido notificación de la circulación de la variante VA2 de la Omicron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en baja cantidad, pero ya hay circulando. Es cuestión de tiempo que llegue a todo el territorio nacional. Eso es inevitable. Ya lo hemos vivido con todas las subvariantes previas. Entonces, aquí hay que cuidarse. Y les vuelvo a decir, en algún momento vamos a empezar a dejar de lado netamente el COVID y hablar de las patologías respiratorias. Porque las patologías de la influenza, del rinovirus, de los adenovirus, en realidad, producen tanto daño como el COVID. Y este año va a ser particular. ¿Por qué? Porque venimos de dos años donde los cuidados, el distanciamiento físico, era totalmente diferente. Ahora prácticamente estamos en una etapa prepandémica con respecto a la movilidad de las personas. Y antes teníamos predominio de un virus circulando que hoy ya no está predominando. Entonces, deja un nicho para que se pueda diseminar el resto de los virus respiratorios que, como les dije, vuelve a generar el mismo o inclusive un daño superior. Nada más que uno lo tiene tan naturalizado a que viene la gripe, viene la influenza, viene el respiratorio sincicial para nuestros niños que no tiene el mismo impacto que tiene el COVID. ¿Tuvo un rebrote de esta enfermedad respiratoria en estos primeros días? ¿Finales de marzo principales? Exactamente. Y es como yo le digo, o sea, no le voy a decir es natural, pero es esperable. ¿Por qué? Porque los cuidados, obviamente, se han ido relajando con el tiempo y, en definitiva, estamos en una etapa casi prepandémica. Entonces, la transmisibilidad de la patología hace más propicia a que se infecten y tengamos más rebrotes. Esto, sobre todo, lo vamos a tener en la parte pediátrica. Los principales transmisores de los virus respiratorios son nuestros niños. ...hijo en los chicos, en la escuela y, ¿por qué no?, cuando hacen su vida habitual. En realidad, hay que mantener la lógica y la coherencia. Si nosotros sacamos el barbijo del ámbito educativo, primaria, secundaria, en realidad deberíamos sacarlo de todas las edades. Un chico de la secundaria es medio absurdo que el chico ande con barbijo y el padre ande sin barbijo, o viceversa, que el chico ande sin barbijo y el padre ande con barbijo. Entonces, si lo sacamos del ámbito educativo, lo tenemos que sacar de todos los lugares. Cosa que, desde el punto de vista sanitario, no es lógico y coherente, siendo que estamos entrando en la etapa donde la vida nos ha mostrado que existe la mayor circulación de virus respiratorio y donde nos impacta en la morbi-mortalidad de nuestra gente, en los dos extremos, en los adultos mayores y en los niños. Entonces, y en los lugares que dependen del Estado, un Estado presente, un gobierno presente, debe garantizar las medidas esenciales, no voy a decir para evitar, pero sí para disminuir la probabilidad de que existan brotes, por ejemplo, en los colegios, o en los trabajos, o en el equipo de salud. Entonces, después lo que hace cada uno, si se va a un restaurante, si se va a un boliche, si se va a un concierto, si se va al teatro, o al niño lo manda a una fiesta y no está con barbijo, ya es lo que maneja cada uno como grupo familiar. Pero el Estado presente debe garantizar que en la jornada laboral durante la jornada estudiantil estén los mejores cuidados para evitar la diseminación de la patología. Bueno, Leo, allí escuchamos la palabra del Ministro de Salud.